Lento por dentro Vas rompiendo poco a poco Todos mis proyectos tontos Siento en mi vida Derrumbarse mis complejos Mis dolores, mis defeitos Todo ese papel que yo me inventé Se prendió un fuego en tu mirada Me subestimé, yo creí saber Y me enseñaste sin palabras Hoy necesito amor Mi corazón Que le enseñes un poco de control Me gusta tu pasión Tu seducción Tu filosofía y tu reflexión Y no veo la hora de llamarte De mirarte Y abrazarte y que me cuentes cómo estás Y armarte en libertad Willy Alcina Junto a Y estoy Creaste con besos mi carcel Tiraste la llave y no puedo salir Me hundiste en un mundo Un secreto Donde el tiempo vuela Si estoy Junto a ti Hoy necesito amor Mi corazón Que le enseñes Un poco de control Me gusta tu pasión Tu seducción Tu seducción Tu filosofía Y tu reflexión Pero un día cruzaste esa puerta Te perdiste Me dejaste sin ninguna explicación Y hoy no sé dónde estás Amarte en libertad Amarte en libertad Amarte en libertad Gracias.